Yo, yo, yo Después de mucho sigo con mi rap El último cartucho se me acaba de acabar Yo siempre salgo y lucho, nacimos pa' pelear Somos chicos delgaduchos que aguantan hasta el final Mi final queda muy lejos Esto acaba de empezar, me sobran los reflejos Tengo calidad pa' superar a esos ineptos Intento en mis textos expresar mis pensamientos Lo cierto es que todo es incierto Ya no me acuerdo de lo que he hecho Si saqué pecho ante todas las dificultades Por eso sigo satisfecho Lo que no tengo me lo he ganado en la calle Tilo y magia, la locura de mi brother channel Rabé y tensión ante la situación de movidas ilegales Salimos sin planes, no salimos en cartel Con mi compiel Dela, rimando en suquel En balde acedera, sabe fiera, dejándonos la piel ¿Qué te esperas? No somos estrellas pero lo hacemos muy bien Fuimos el gol de Van Basten, la elegancia en el golpeo de Bruce Harper Un desastre en mi mente y mi actitud Metiéndome en más líos que el fiera de Tiger Woods La superstición de noche de Harry Yo fui el balón todo el mundial en pie de Xavi Yo soy el cannabis que te coloca en tu kelly Deja de ver pelis y vive la street Yo no busco beef, solo quiero divertirme Irme de esta mierda no lo veo nada factible Imposible no hay nada, tenía la jugada ya pensada Rara vez salgo a ver, quise creer Pero pensé si nada es lo que parece De todo me dejé y hoy compondré El último compás que escucharás de este jefe Nuestro estilo va más y sabe siempre vence Somos de los tres, es que aún no nos conoces Pienso por las noches en la vida y en los roces Que surgen con la gente de repente en cualquier parte No creo en la suerte Temo a la muerte si parece que está cerca Quiero a la parca tatuada en mi antebrazo Que proteja a mi familia y a los míos No des el olvido para aquellos que se han ido Abre bien los ojos y escucha mi sonido Hoy tengo el antojo de rapear lo que he vivido Empezamos solos, nunca fuimos mantenidos Escucha a estos amigos que hacen rimas con estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!